Anoche la policía realizó controles en la llamada Zona Rosa de Bogotá para impedir el consumo callejero de licor. Felipe Romero. María Cristina, la medida es controvertida porque muchos piensan que la alcaldía está buscando la fiebre en las sábanas, pero por la razón que sea, la violencia y los accidentes bajaron este fin de semana coincidiendo con los operativos. La policía de la localidad de Chapinero en Bogotá continuó con los operativos en la Zona Rosa. Estamos llamando Aguilita. Estudio de conductor elegido. En busca de todo aquel que estuviera consumiendo cualquier clase de licor en la calle. Han encontrado algunos jóvenes que camuflan en vasos o en botellas de agua el licor, ya se les hizo la amonestación. El operativo que comenzó en la calle 86 cobró su primer infractor, quien recibió su correspondiente amonestación. Ya en el corazón de la Zona Rosa los infractores aumentaban, al igual que la cantidad de licor, en especial cerveza incautada por las autoridades. Otros por el contrario aceptaban su consumo de licor en la calle, argumentando que no sabían nada de la medida. Una sorpresa, me agradaron un poquito, no tenía el conocimiento. Todos recibieron sus respectivos comparendos y fueron advertidos. En este momento se quedaba amonestado. Porque a partir del próximo martes, todo aquel que sea sorprendido bebiendo licor en la calle será multado.